Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia. Que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. Y eso lo confirma este proceso electoral que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en todas nuestras historias. Este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero. Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención le presentó a Chile. Y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como países. Y allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. Como Presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. Chile ha demostrado ser exigente y confiar en la democracia. Tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto, llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Porque es un futuro esplendor el que nos espera. Ustedes lo saben. Es cuando actuamos en unidad, cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. A eso, a volver a encontrarnos para hacer grande a nuestra patria, es a lo que les invito. Un abrazo grande y que viva Chile. Ouroboros, el programa de geopolítica que escuchan y leen los líderes políticos. Chile y Brasil asesoradas por Steve Bannon. Las redes sociales para influenciar en las decisiones sociales en Sudamérica y la manipulación mediática. Las elecciones en Brasil. Si votas que sí, te convertirás en un ciudadano de segunda. El nombre de tu país cambiará. La bandera y el himno también. No habrá más policías y nadie podrá protegerte de los inmigrantes e indígenas que tomarán el poder. Las mujeres podrán abortar horas antes de parir. No se podrá comprar agua embotellada ni hielo. No habrá sanidad ni educación privada. De hecho, no habrá propiedad privada en general. Todo nos lo van a quitar. Nuestras casas y nuestros terrenos. Prohibirán la religión. Tienes que votar que no porque esto es muy real. Pero aunque votes que no, existe un gran riesgo de fraude. Ya lo están amasando. Ayer leí que van a traer venezolanos y haitianos para que voten por el sí. Y si no les alcanza con eso, van a hacer que voten hasta los muertos y los desaparecidos. Ayer vi que aparecían en el padrón electoral. El país está en peligro. Pero tienes que tomar conciencia y rechazar la nueva constitución. El 4 de septiembre, los chilenos decidirán en un plebiscito si aprueban o rechazan el borrador de la nueva constitución que sustituiría a la que está en vigor, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Pese a que la campaña electoral comenzó a principios de agosto, el país ha estado sometido a un bombardeo constante de informaciones falsas, sesgadas, sensacionalistas, ataques a líderes de izquierda o pueblos originarios desde hace meses, en medios de información, en redes sociales y en cada dispositivo móvil. En el inicio de este video les hemos enumerado una recopilación de informaciones que han circulado en Chile en estos últimos meses como si fueran verdaderas. Creo que no nos habría alcanzado la imaginación para sacar semejantes bulos por nuestra cuenta, pero lo cierto es que en este tipo de campañas Chile ya podría disputar algún premio en un campeonato mundial. En este video les contaremos a quién le favorecen, a qué se asemejan y quién podría estar detrás. No se olviden de apoyar nuestro canal, suscribirse y activar la campanita. Vamos al grano. ¿A quién le favorecen? Pues a los que impulsan el voto en contra de la nueva constitución, obviamente. Son principalmente grupos de derecha y la extrema derecha los que presionan por la opción rechazo. Desde senadores afirmando que el pueblo mapuche tendrá más derechos que los demás y cupos reservados en todos los niveles de Estado, hasta algún que otro exconstituyente repartiendo folletos en la calle con avisos de que el Estado va a quitarle el agua a todos los chilenos salvo si son indígenas, pasando por gente disfrazada de convencionales, otros constituyentes, difundiendo entre ciudadanos panfletos con logo y colores oficiales, pero con información falsa. Que Evo Morales va a poder anexionar partes de territorios ancestrales de pueblos originarios. Que Nicolás Maduro manda un saludo a los chilenos y les anima a apoyar el sí. Que al cambiar la carta magna Chile se convierte en Venezuela. Todo mentiras que denotan además un profundo carácter racista y clasista que ha permeado el proceso constituyente. El nivel de alarmismo ha llegado a tal punto que el Servicio Electoral Nacional ha tenido que hacer unas promociones avisando a los ciudadanos del peligro de las noticias falsas y de lo necesario que es verificar informaciones antes de reenviarlas. En este plebiscito constitucional, antes de compartir información sobre el proceso electoral, pregúntate, ¿es correcta? Las noticias falsas son un peligro para la democracia. Intentan disminuir tus intenciones de participar en el plebiscito e instalar desconfianza en el sistema electoral. El texto del borrador constitucional se convirtió en bestseller y está en el top de los libros más vendidos del país. También está disponible en formato digital y hasta en audio. Pero ni por esas se logra detener la catarata de falsedades que se vierten en el debate público con el fin de distorsionarlo. WhatsApp, Telegram, Twitter, streams and Twitch entre influencers de derecha, declaraciones de políticos o activistas de ultraderecha. Todo ello para condicionar los votos de los indecisos a favor de un no que ayudará a mantener la constitución de Pinochet y, como consecuencia, los privilegios que el régimen dictatorial garantizó para determinados sectores. Esos privilegios empezaron a estar amenazados desde el estallido social de 2019, que impulsó al país a la redacción de la nueva constitución y, en parte, hizo posible que prosperara la candidatura presidencial de Gabriel Boric. De manera que los sectores pinochetistas interesados en mantener el status quo son los principales beneficiarios de las campañas de desinformación y sus principales impulsores, porque las mentiras ni se vierten solas ni las inventa un puñado de conservadores ignorantes o ingenuos. La mayoría de cuentas retuiteadas pertenecen a un entorno que no es partidista y que tiene más que ver con think tanks que pertenecen a una red, que es Aldash Network, y ahí podemos encontrarnos a cuentas, por ejemplo, Tere Marinovich, que es la directora de Nuevamente, a uno de sus colaboradores, que es Sergio Melny, que fue ministro con Pinochet, Rojo Edwards, que es el presidente de Ideas Republicanas también de esta red, también está el propio José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, que también fue ministro de Pinochet. Y son muchas más, son hasta 15 organizaciones que el propio José Antonio Kast perteneció a una de estas fundaciones y que también es de las cuentas más retuiteadas, pero lo que tenemos es todo un ecosistema digital que ya hemos visto en otros países de cuentas en torno de fundaciones y que también tiene una pata mediática, es decir, muchos dentro de estas fundaciones, otra de las patas importantes, son creadores de contenido. En Chile existe toda una red de influencers de la derecha pinochetista que tienen estrechos vínculos con el excandidato presidencial José Antonio Kast, que de joven apoyó a Pinochet y de mayor, de mayor, pues alaba la labor de influencers que dicen que están bien fusilados los asesinados durante la dictadura. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Estaban bien fusilados esa gente en Pisa Bustos. Bien fusilados. Este personaje se llama Ioannis Kaiser y es un fascista chileno diputado electo de la bancada de Kast que gobró gran relevancia durante la campaña presidencial. Sí, con este tipo de transmisiones que el propio Kast valoró como aciertos comunicacionales que ayudan a pautar la opinión pública. Por sus aciertos comunicacionales y por siempre estar marcando la pauta en temas de opinión pública. Ese odio, perdón, esos aciertos comunicacionales, tienen un costo. Hace unos meses, uno de los influencers que promovió activamente en sus plataformas la opción de rechazar la nueva constitución, confesó en una entrevista que se arrepentía de haberlo hecho. Entender, la ciudadanía nos pide unidad, nos pide diálogo y para eso estamos. Muchas gracias. Respecto al cambio de gabinete, ¿qué es lo que se conversó dentro del comité político? Sabemos que es algo que va a pasar esta semana. A ver, el cambio de gabinete es una iniciativa exclusiva del presidente. Nosotros hemos conversado con él, le hemos manifestado que cuenta con nuestro apoyo. Tanto como socialismo democrático, como apruebo de dignidad, vamos a poner por delante el interés de Chile. Y creemos que él cuenta, y él lo sabe, cuenta con todo nuestro apoyo para hacer el cambio de gabinete que él estime conveniente y nosotros pondremos toda nuestra experiencia y todo nuestro trabajo para que de este resultado Chile salga más fortalecido. ¿Es necesario tener un acuerdo antes del 12 de septiembre? ¿Cuál es la premura? A ver, yo creo que las fechas en política no son siempre buenas compañeras. Yo creo que acá lo importante es la reflexión, el diálogo y llegar a la mejor arquitectura. Yo creo que cuando se hacen las cosas rápido, terminan haciéndose mal. Yo creo que el cambio de gabinete es una iniciativa que el presidente va a estimar en el mejor momento y nosotros vamos a estar con él cuando él lo estime conveniente. Me refiero al acuerdo. ¿Cuál es la reestructuración de las fuerzas al interior del gobierno? Como había hablado, el resultado de ayer hace que esto se tenga que reflexionar. Ayer sufrimos una derrota, yo creo que sufrimos una derrota tanto socialismo democrático como a prueba de dignidad. Yo creo que acá fue una derrota que la reconocemos en conjunto, la reconocemos como ambas coaliciones y buscamos salir fortalecidos como ambas coaliciones. Yo creo que ya vendrá el momento en que en privado podremos reflexionar acerca de qué errores en específico cometimos, pero no nos vamos a demorar en ningún minuto en venir acá a la moneda y ratificar que somos coaliciones de gobierno y estamos aquí para gobernar, no para estar reflexionando constantemente sobre el pasado, sino para buscar un mejor futuro para el país.